Reflejas de corazón, tomamos como referencia la torácica 3 y la torácica 7, nos vamos a la mitad y justo en el borde medial del lomo plato que son los 3-1 está la zona bilateral de Chen Tang y a la mitad está Chinchu. Ahora, en el caso de que lo queramos trabajar con cromoterapia, primero vemos como el código que vamos a trabajar, por ejemplo aquí, se mueve en contra de las manecillas del reloj. Cuando nuestro péndulo se mueve en contra de las manecillas del reloj, nos indica que hay viento. Entonces, el color que contrarresta el viento es directamente el color violeta, para lo cual nosotros podemos poner en esa zona correspondiente directamente el color violeta también. Entonces, recordemos, de la zona del borde medial del lomo plato, aquí, hacia la apófisis espinosa de torácica 5, es que vamos a localizar esa zona. Entonces, nosotros con nuestra lámpara de cromoterapia ponemos nuestro color violeta, aquí, ahí, y si queremos trabajar el punto, pues ponemos directamente aquí, por ejemplo. Y entonces vemos, mientras siga girando en contra de las manecillas del reloj, aquí tanto Chen Tang como Chinchu necesita color violeta. Pero de pronto vemos que cambia y que se pone horizontal. Horizontal nos indica que hay frío. Entonces, cuando hay frío, lo que necesitamos es poner calor. Entonces, vamos a poner el calor, pero igual puntual. Con la punta vamos a poner aquí. Inmediatamente empieza a moverse en dirección de las manecillas del reloj. Esperamos un momento y hasta que se pare, ya está bien. Ya no seguimos metiendo más calor porque generaría mucha estimulación y se afecta con el calor. Y ahí, ya que estimulamos y que ya está en armonía, podemos poner cítricos. Voy a poner en este momento mandarina, pero también podemos poner combinaciones de cítricos. Entonces, pongo ahí la mandarina y ahora pongo mi ventosa para que abra y penetre. Saque el factor patógeno que estaba antes y penetre. Y hago lo mismo del otro lado del cuerpo. Igual vemos ahí viento porque se mueve en contra de las manecillas del reloj. Entonces, nuevamente voy a poner el color violeta aquí. Y ya que ponga el color violeta, lo pongo nuevamente con la punta y espero directamente para ver cómo sigue moviéndose. Y hasta que se armonice o si cambia de movimiento, hasta que haya un cambio de movimiento que sea también a que vaya a la armonía. Entonces, ahorita sigue ahí mostrando movimiento en contra de las manecillas. Ahí se está deteniendo. Si se detiene y no se mueve, como en este caso, decimos hay un bloqueo. Ahí, bloqueo puede ser de sangre, de energía, de líquidos corporales o de emociones. Pero si no se mueve, entonces ponemos amarillo. El amarillo trabaja contra los bloqueos. Entonces, aquí vamos a poner amarillo. Aquí lo ponemos. Y ahí, bueno, ya se empezó a mover en dirección de las manecillas del reloj. Lo tenemos que dejar hasta que acabe de moverse, que ya quedaría armonizado el punto. Y ya cuando deja de moverse, ahí, ya quitamos el amarillo. Y ponemos nuevamente nuestro aceite esencial de cítricos. Puede ser mandarina, bergamota, toronja, naranja o combinaciones de cítricos. Hacemos el vacío y lo dejamos ahí. Y ahí estamos aplicando, también junto con la cromoterapia, nuestro aceite esencial.